hola buenos días aquí en este vídeo les voy a mostrar esta roladora de masa para pisa es una roladora marca acme está pues en excelentes condiciones está limpiecita por dentro como se puede observar aquí en el vídeo los rodillos están pues lisos completamente no están rayados ni maltratados tiene todos sus resortes aquí bueno estas son las palancas del ajuste para determinar el grosor de la de la rueda de la pisa todo está en excelentes condiciones bueno brevemente les explico cómo funciona este es el botón de encendido y apagado se supone que el testal el testal de la masa se mete primero por este orificio sale pre extendido por aquí aquí vuelve a entrar a estos rodillos más grandes y ya por acá abajo sale extendida a la rueda de la pisa eso es la teoría hay gente que pre extiende con la mano y ingresa a la rueda ya por aquí así para evitarse el primer paso para hacerlo más rápido pero así es como funciona bueno aquí pues está aquí la pueden escuchar no no le suena nada está como les digo prácticamente 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 nueva para más información referente a esta roladora estamos ya bueno estamos en la ciudad de chihuahua nos puede llamar al teléfono 614 418 04 18 o en el correo los menones arroba gmail puntocom